Muy buenas noches amigos del Catalejo. Bueno, hay muchas novedades acá en el pueblo, en el país, en todos lugares. Bueno, pero vamos a empezar por la más importante y la que yo siempre discuto, ¿no? Estoy cambiando opiniones y diciendo que no, que no hablen de la independencia de Chile el 18 de septiembre, señores, de 1810. La independencia de Chile fue el 12 de febrero de 1818, señores. Porque lo que festejan ellos, y no lo dicen, es la fecha de creación del primer gobierno patrio. O sea, es como nosotros el 25 de mayo, que estaba presidiéndolo por Zambrano. Pero después los españoles tuvieron ocho años que no los podían sacar. Nosotros, bueno, a los seis años los sacamos a ellos. Pero que digan los festejos patrio. Yo veo todos los programas de Chile y hablaban siempre de los festejos patrio. No decían de la independencia. Estaban muy bien, estaban muy bien. Pero acá dice siempre la independencia. Los diarios dicen independencia, todo es independencia. Yo digo, en las escuelas que les enseñan los chicos la historia de San Martín. Y los chicos te preguntan, ¿cómo? ¿No libertó Chile San Martín? Parece que no. Entonces, ¿nosotros macaneamos o ellos están macaneando? Dice a veces que no interesa. Sí, yo creo que interesa. Porque ellos festejan la fiesta patria. Muy bien. En mi época la fiesta patria se hacían en ramada, ¿o no? En ramada, fiesta. Hacíamos los encuentros con Argentina y Chile. Hacían penochado. Cuando se hacía esos encuentros tan lindos chilenos y argentinos. Se hacían toda esa fiesta. Y ahora fue resumido la fiesta que me llamó poderosamente la atención. Una reunión que tuvieron en la colectividad española. Unas personas, no sé, serían 20 o 30 personas invitadas. Lógicamente, no sé por quién. Vi la invitación que había llegado al consejo, decía, del cónsul. Y decía, los actos conmemorativos de la independencia de Chile. El 13 de septiembre. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa indiferencia que no están con el pueblo como se hacía antes? Bueno, son cosas de ellos. Pero cuando me tocan a mí al libertador, cuando me tocan a San Martín, no puede ser. Porque si usted habla de la independencia de Chile, tiene que estar aparejado con San Martín. ¿O no es así? San Martín cruzó la cordillera de los Andes. Llegó en 1817. Inmediatamente se la agarró con los españoles en la batalla de Chacabuco, que nos enseñan todos en la escuela. La batalla de Chacabuco fue la primera batalla que hizo San Martín y le dio una linda parís a los españoles, ¿no? Pero ahí quedaron. Entonces, para asustarlo un poquitito más, vamos a hacer el 12 de febrero de 1818. Cuando se cumplía un año la batalla de Chacabuco, le declaramos la independencia. Y lo hicieron, señores. Dice que no saben. Bueno, acá yo tengo parte de lo que pasó cuando dice... Bueno, dice... En el año antes, Chacabuco rompió el yugo hispánico y el ejército argentino chileno se prepara para consumar sus planes. Sobre un tablado cubierto de banderas, los miembros del gobierno esperan también cómo la muchedumbre y cómo las formaciones militares de adyacencia. Don Tomás Guido, delegado de las Provincias Unidas, levanta el nuevo estandarte de Chile y el director delegado, don Luis de la Cruz, se apresta a pronunciar una oración patética. Dor al sol las nieves de las cumbres lejanas, inunda la villa de la luz traslúcida, cual quisiera brillantarlo todo, los ojos de la circunstancia. San Martín está allí, presidiendo el acto solemne. Se va a jurar la independencia chilena. Se adelanta el fiscal de Cámara de Apelaciones y enfrenta a todo el gentío y le dice vais a proclamar la ley más ajusta del Código de la Naturaleza. Os vais a declarar libres e independientes. Vas a franquear nuestros mares al comercio de todas las naciones que traerán abundancia y la cultura. Vais a abrir a vuestros hijos la carrera del honor. Almas débiles, no creáis que este es un paso imprudente y arrojado. El invariable sistema de España nos ha convencido por este espacio de ocho años, o sea, desde 1810 a 1818, que ya no hay más paz ni tranquilidad para la América que ella se gane con su esfuerzo y resolución. Vasto clamor y entusiasmo. Corren las lágrimas por la mejilla y las manos se entienden anticipando a todo el juramento. Junto a San Martín, el doctor Bernardo Montiagudo, Orceva la escena sin turbarse. Está clarito. Entonces, si me van a hablar de independencia, paralelo tiene que estar el general José de San Martín, señores. Porque si no es la escuela nuestra, Argentina, te preguntan los chicos, ¿cómo? ¿Qué pasó? Hicieron la independencia en 1810 y se olvidaron de avisarle a San Martín. Porque toda la independencia de todos los países, llamémosle del Pacífico, o sea, la Argentina, Chile y Perú, va siendo en forma correlativa. La Argentina en 1816, Chile en 1818 y Perú en 1822, señores. Se va corriendo, se va corriendo. Y todo tiene una relación. No podemos ignorar los, llamémosle los patriotas que hubo en esa época. Porque también después San Martín tuvo que ir con ojín y sacar en la batalla de Maipo. No se acuerdan de la batalla de Maipo. Bueno, ahí sí los corrieron todos a los españoles. Y empiezan también los problemas que tienen después un país, como lo tuvo también la Argentina, cuando en 1816 declaró la independencia, pero lo tenían en salta al amigo, ¿cómo es Miguel? Bueno, peleando hasta 1820, porque había que sacarlo a la espalda y no se iban. Entonces, toda, toda, toda América tiene muy parecido toda su historia, que es interesantísima, porque fue todo a la par. Entonces, no se larguen solitos. No me digan que no lo nombran a San Martín, señores. Porque hay que nombrarlo. La historia es así. Les guste o no les guste. Pero no fabricar la historia y decir que fue el día de la independencia de Chile. Fue la precarización del primer gobierno patro, que yo dije que San Brano hizo lo mismo que Saavedra acá. Bueno, no es para enojarse y nada por el estilo, pero hay que aclarar, señores, porque entonces nos están ignorando al general San Martín. Y a mí me duele mucho que no ignore a nuestro general San Martín. Bueno, un saludo muy grande a todas las colectividades. Bueno, ya lo pasaron, no sé cómo, no ha habido, qué sé yo, fiesta, no ha habido baile, no ha habido nada, porque esa cuequita que bailaron eso por la televisión en ese acto, si a mí no me molestara el ciático, yo se la bailo mejor, todavía punta y taco, porque sé que bailo. Bueno, no, bueno, era el amigo, ya se lo iba a decir personalmente, no alcanzó a terminarla porque estaba jodido el viejito. Bueno, macanudo, este, un abrazo grande igual a todas las colectividades chinas que yo tengo, mucha gente amiga, buenísimo, buenísimo ellos, pero no me toquen estas cositas, no me la toquen, nosotros no nos temo con las otras cosas. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. El equipo de básquet argentino, ustedes vieron, se toca el himno, dice, va a empezar el himno, la maldita costumbre que ninguno abre la boca, ninguno canta el himno, se fijaron cuando enfocan a todos los jugadores de básquet y hacen la boca así, por compromiso. Además, ¿quién le dijo que eso es el himno argentino? ¿Ustedes escucharon lo que es eso? Es una melancia de cualquier cosa eso. Toca una cosa primero, otra después, y al último es ese anotarnos los laureles. Y dice, ya he escuchado el himno nacional argentino. ¿Quién lo mandó? ¿De allá lo mandan? ¿Lo mandan de acá? Porque no respetan nada del himno, nada, señores. Como cuando hacen la cancha, y dice, se cantó el himno nacional argentino. No, señores. Se están perdiendo los símbolos todos y nadie dice nada. A mí me dio vergüenza cómo era eso de que cantaban el himno. Eso no era el himno. Era cualquier cosa. Los españoles no cantaron, me dicen. Claro, si los españoles no lo cantan, no tienen letra los himnos de España. Entonces lo canta, pero lo canta completo. El de nosotros tiene letra y no lo canta, ni siquiera la letra. Los últimos nomás se me están en los laureles. Y todavía por compromiso, porque las boquitas la hacen para un lado y para el otro como diciendo, ufa, che, porque no terminan. Me duele la alarma esas cositas. Y ellos nos representan afuera al país. Los que opinen ellos o los que sientan allá ellos, pero cuando se va a representar un país, señores, canten el himno orgulloso porque están representando a la Argentina, señores. Y no con una indiferencia brutal. Me dio bronca porque yo tenía ganas de abrir el partido y ya, 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 ya. Me amargó un poco el partido porque tenemos que ser argentinos cuando salimos y más argentinos cuando estamos acá, señores. Me duele mucho. No hablemos de los símbolos, no hablemos de tantas cosas porque de la bandera y miles de cosas porque nadie les lleva la punta ni las instituciones y todavía te van como tomándote el pelo, señores. Pero voy a insistir, voy a insistir, señores. Bueno, yo le quiero dedicar esta audición a la doña Salvo que cumplió 100 años. ¿Verdad? Qué lindo. Qué alegría. Mi mamá llegó a los 96 años y bien. Y yo no sé hasta dónde voy a llegar, me parece que la voy a emparejar, me parece. Así que dentro de unos añitos acá el programa de acá de Hugo me va a dedicar uno cuando llegue a los 100. Me parece, no sé. Pero la ando peleando, así que no se olviden, le voy a avisar con tiempo. Bueno, muchas gracias. No estoy enojado, no, no. Me gusta, me gusta hablar todo lo que sea argentino y defender todo lo que sea argentino, señores. Doña Salvo, que pases muy lindo y inician los 100 años como si estuviera 20. Un beso grandote de parte de toda la persona acá que hacemos esta audición y mío, un abrazo grandote, lo mismo del Lire acá Ferrari. Gracias y hasta la próxima.